El caso de esta música que estamos haciendo con Cecilia Cecilia surgió por una cuestión de que yo iba buscando un camino musical y no encontraba la gente con quien hacerlo y noté que ella tiene por el mismo gusto que yo Fue los dos Gustavio Espineta, los dos queríamos hacer un tema en particular y nos unió Espineta Ella se tiene que ir a estudiar afuera pero nos quedamos con las ganas de hacer temas propios Entonces en ese momento se nos ocurrió escribir los temas en partituras y mandárnoslos Después cuando ella podía venir nos juntábamos a ensayarlo, a corregir cosas, a cambiar y bueno, así fue ese más o menos La historia de este proyecto que es cortita, tiene apenas un año Yo en lo particular siempre empiezo desde la música y después surge o no la letra y la mayoría de los temas que si bien tienen letra el tema dura cinco minutos, la letra estará un minuto y todo lo demás es parte instrumental Toda persona que le comentamos hacemos canciones sin estribillo me van a decir y bueno, ¿y cómo va a ser la gente para que se aprenda la canción? y bueno, no sé, que no se la aprenda Hay como una búsqueda de... no sé si de sonido nuevo porque no hay sonido nuevo los acordes son los acordes tal vez las combinemos de alguna forma no tan convencional pero si buscamos las combinaciones los acordes ya están escritos de antes ya lo vienen haciendo de antes Nuevo creo que no hay nada hay ganas de querer cambiar capaz un poquito el panorama de lo que se está escuchando en este momento acá en tanto las influencias que yo he recibido acá en la ciudad bueno, sé si la me... hay muy buenas bandas acá de rock quiero nombrar lo que es Nuitilfy, lo que es Crisantemo no es solamente que nos dejamos influenciar por las cosas de Buenos Aires ni cosas de afuera, ¿no? de Inglaterra, de Estados Unidos también nos llega la cosa de acá en mi caso particular me hubiese gustado más haber escuchado de chico más música de acá de la zona yo antes lo sentía como una música que no me llamaba que me sonaba a viejo a mal grabado porque lamentablemente acá hay grabaciones de canciones que están buenísimas pero están grabadas con baja calidad entonces a uno le cuesta le cuesta llegar que eso es lo contrario que te pasa con la música europea que tienen otra tecnología te viene empaquetado diferente y ¿no? La situación ha cambiado Por completo Si llegas al río Será destruido No hay caridad Para tu infortunión La situación ha cambiado La situación ha cambiado La situación ha cambiado La situación ha cambiado La situación ha cambiado